Usted no sabe que hacer de comer, le voy a enseñar a hacer unas quesadillas en menos de 10 minutos con una salsa huevona, tomates, chiles y ahorita le vamos a agregar como un tomatillo Yo me voy a hacer unas quesadillas de queso con verdura, este es queso los altos, pero usted puede usar el queso fresco del que usted tenga Vamos a ponerle unos 4 chiles jalapeños con toda semillita para que amarre, también media cebolla o depende que tanto vaya a ser, eso no importa, las medios, échale al tanteo, ya les he dicho para que se enseñen Le vamos a poner también 2 jitomates y ahora si ya que está todo picado lo vamos a mezclar muy bien, no, y estas quesadillas le salvan la vida, pues si usted no sabe que hacer de comer, pues haga esto En una servilleta vamos a poner unas 10 tortillas, estas son tortillas de maíz, las vamos a poner en el horno de microondas por un minuto y medio, no le ponga más porque si no se le van a pasar después A mi me gusta hacer las quesadillas luego, luego que las voy sacando, luego, luego las voy dorando para que no se enfríen y no se partan, pues no le van a quedar más partidas que mis talones Ya que quedaron bien doraditas, por eso me dijo, échale un chingo de mantequita Aquí ya vamos a empezar a machucar la salsa, si quiere machucarla con el machucador de los frijoles y así quedaron la salsa La acompañamos con su lechugué, con su creme y su salsita, si usted quiere échale más queso encima Y así quedaron una cosa, tree rock, no vale, estaba echando hasta las orejas para atrás Así que si le gustó, den like, no vais a poner otra vez No vale, no vale, no vale, no vale,HHHH